10 de la mañana, 47 minutos, 48 horas. ¿Cuántos grados de temperatura? 12 grados de temperatura. Bueno, ya lo tenemos. Acá vamos a levantar un poquito más. Chicos, esto es lo de ustedes. A vos te voy a dar un par de lucas porque sos el que laburás más. Esto va para gráficos, para gráficos, un buen puñado. Y después para repartir con el resto de los muchachos. Bueno, ¿dónde se van a estar presentando estos días? Aprovechamos de invitar a la gente el viernes 9 de agosto. ¿Semana que viene? Semana que viene en BJ Sala, Río Negro y Uruguay, Río Negro. Entradas a meta por Red Ticket junto a Mac Team y Tino, AFC en vivo. Perfecto. Ahí van a estar. Así que los van a disfrutar. Y nosotros los vamos a disfrutar ahora con Juana, ¿no? Sabelo. Ahí está. Música, señores. AFC. Sí. ¿Ah? Ah ha, y'all. I see you baby. Ah ha. Shaking her eyes. Shaking her eyes. Shaking her eyes. Levo, levo, por Juana. Por Juana. Levo, levo, por Juana. Por Juana. Levo, la plebe por Juana. Por Juana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!